...que mientras las cosas vamos desarrollándose acá en el canal, ya están grabando Al Fondo y Sitio. Y Magdiel Lugas está ya con la Teresita, dándole las caderas a la serie de Naclaro. 30 kilos menos. Obvio, pero ella nos cuenta cómo está yéndole a la grabación. A ver. Los actores de Al Fondo y Sitio se encuentran grabando desde hace varias semanas y una de sus protagonistas, Magdiel Lugas, quien volverá a interpretar al entrañable Teresita, nos cuenta cómo lo está pasando en este nostálgico rodaje. Pero definitivamente pasaron cosas y regresamos recargados, renovados, también con un elenco, con mucha gente nueva, muchos actores nuevos que vienen a venir a refrescar la serie y que se han unido muy bien al grupo también, así que eso nos encanta. Tú me decías que son una familia casualmente y que tanto es así que lo dejan ya grabando y están, digamos que la escena pasa totalmente. Es que de verdad, o sea, ya terminamos la escena y tú dices, con nosotros ya somos los González, estamos, y es como ya cinco minutos, y es como que a qué hora cortamos y no cortamos, porque hay mucha química, ¿no? Así que esperamos que el público lo reciba con el mismo cariño con que nos acompañó durante ocho años. Macbiel nos confiesa que todos los actores le están poniendo el corazón a esta historia que atrapó a los televidentes por ocho años. Teresa, ¿qué te parece si nos vamos a dar una vueltita, ah? ¿Qué dices? Nada, nada, nada. Estoy contigo. Este cuerpo caribeño ya no te pertenece, chico. Tere, por favor, dame un besito. Dame un besito, mira que estamos solos y no hay nadie, ¿ah? ¿Qué dices, ah? Un besito. Tito, está bien. ¿Tú qué creías? ¡Que la Teresita ya atracó! Es que le estamos poniendo todo, o sea, todas las áreas, vestuario, maquillaje. La Tere está con unos vestuarios ya Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana es nada. Vestuario, maquillaje, producción, todos están como tan comprometidos que finalmente el público decidirá, pero lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con todo el corazón. La actriz opinó de sus compañeros y amigos que no participarán de esta temporada. Son decisiones personales, ¿no? Pero yo siento que todos han decidido caminos y creo que sus caminos están siendo felices, ¿no? Nataniel en España estudiando, Mayra ahora está en Colombia. O sea, yo siento que ellas se están abriendo paso y uno elige también en la vida, ¿no? Y eso es respetable y es admirable también. ¡Vamos a ver con la copita, la copita! Hogada se siente en un buen momento de su carrera luego de llevar cursos de actuación en España, donde espera trabajar en algún momento de su carrera. Sí, no castié, ya tengo una representante allá, es como que he estado mirando, es que en un futuro ojalá me pueda ir para allá a ver posibilidades, ¿no? Mientras tanto seguimos acá en Al Fondo Hay Sitio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.